Encuentros es un espacio semiformal para el diálogo en temas culturales, artísticos, patrimoniales, sobre la ciudad y la sociedad que la mueve. Los invitados son amigos académicos, profesionales, personajes y protagonistas que comparten su experiencia, cada uno desde su área. Aprovechamos las herramientas tecnológicas para llegar a ti, a través de estos encuentros. Gracias por ver el video.